Esta es la Agenda Deportiva Semanal Miércoles 17 de junio, en Estudio Vital Fitness de Tlaxcala, ubicado en calle 27 de la Loma Xicotencat, se organiza una superclase de marca, la cual iniciará a las 18 horas. Asiste. Jueves 18, en la comunidad de Gotlán, en Tlaxcala, se llevará a cabo una exhibición de básquetbol en silla de ruedas, la cual iniciará a las 10 de la mañana. No te la pierdas. Mismo día, pero más tarde, en el Instituto Paituzán de Tlaxcala, ubicado en Guerrero 76, se tendrá examen de promoción de cintas, la cual iniciará a las 17 horas. Así, la Agenda Deportiva Semanal